Todo está bien, señora Susan. Mire, el tamaño de su bebé es normal para las semanas que tiene. No tiene que preocuparse por nada. Levántese. Gracias, doctora. ¿Y qué dijo el señor Kenan? Es que él todavía no lo sabe. Y quiero que permanezca así, doctora. Sí, está bien, no hay problema. Ya no tengo más pacientes. ¿Quiere beber un café? Ay, doctora, no puedo. Una amiga acaba de dar a luz y voy a ir a visitarla. Pero otro día estaría bien. La siguiente semana estaré más desocupada, ¿sí? Sí, me parece bien. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Cuídate mucho. Mira qué lindo se ve. Sí, ¿verdad? Juro que me encanta. El concepto es genial. Le voy a preguntar a Ashley a cuál diseñador de interiores contrató. Deberías hacerlo. Seguro te ayudaría. Sí, ¿verdad? Por cierto, haré un gran evento esta vez. Porque las veces anteriores nunca quise hacerlo. No sé por qué. Ay, no puedo esperar a verlo, Nevat. Será sorprendente. Ah, Susan, bienvenida. Buenos días, chicas. ¿Sabes de qué estamos hablando? Nevat planea decorar una habitación para un bebé que tiene pensado tener. Ah, no, no solamente lo estoy pensando. Desde ayer ya comencé a intentar que se den las cosas. Ay, qué valiente eres. Después de tantos años de matrimonio, no fue una decisión fácil. Ah, no tiene nada que ver. Todavía somos jóvenes. A Keith me ama con locura. Él hace todo lo que yo le digo. Sin dudar ni un poco. Cada día nos enamoramos más. Qué bueno. Es difícil encontrar a un hombre como tu marido estos días. Sí, lo sé. Soy muy afortunada. Ya estamos listos. Pueden pasar dos personas a la vez para no tener tanta gente adentro. Vamos, Meral, pasemos primero. Oye, Susan, ¿cómo te has sentido? ¿Estás un poco mejor? Mira, no estoy tratando de hacerte enojar insinuando que a Keith es el mejor esposo. No es mi intención. Sé que a Keith es único, pero pienso que Kenan también es un muy buen hombre. Aunque a Keith es tan perfecto muchas veces. Y eso hace que en ocasiones yo no sepa reaccionar a su amor. Debo confesar que a veces me resulta muy agotador estar con alguien que parece que vive su amor de la misma manera en que yo lo hacía cuando teníamos 18 años. Deja de engañarte, Nevat. ¿De qué hablas? A Keith ya no te quiere. Lo sabes y eso es lo peor. ¿Qué? ¿De qué estás hablándome, Susan? A Keith pudo haberte amado hace muchos años, pero ya no es así. Será mejor que dejes de mentirte. No sé por qué me dices que me estoy mintiendo. Está bien, sé que tienes problemas. Aún así, no tienes por qué ser grosera. Dime, ¿no recuerdas la fiesta de tu hija? Lo que dijeron era cierto. Que nos vieron a Keith y a mí besándonos. Es una broma. No me gusta. Solo estás mintiendo. Lo siento, no es broma. Y estoy embarazada, Nevat. Estamos esperando un bebé, ¿entiendes? ¿Qué? ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¡No te preocupesашís? No te preocupes dejarlo. No te preocupes. No, no. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Solo. No te preocupes. ¿Qué pasa? ¿Nevat? Amor, ¿dónde estás? Nevat, te estaba buscando. ¿No me escuchaste? Estoy aquí por tu mensaje. Te llamé, pero no me respondiste. Dime, ¿qué es lo que sucede? Dormiste con ella en mi habitación. Aquí, en mi cama. En mi propia casa. Nevat, ¿qué estás diciendo? Ya no tienes que seguir fingiendo, Akif. Has estado mintiendo. Los aretes eran de Susan, ¿verdad? Por eso los tenías tú. ¿De qué hablas? Susan, ¿qué tiene que ver? No sé a qué te refieres, Nevat. Ya deja de mentir, Akif. Lo sé todo, comprende. Solo deja de mentir. Ya, cálmate. Podemos hablar sin la necesidad de gritar, amor. ¿Quién te dijo esas mentiras? ¿Fueron Ismet o su hermana Zengun? ¿No es verdad? No es así. ¿O fue la mentirosa de su hija? ¡Silencio! ¡No! Ya no te justifiques. ¿Cómo puede seguir mintiéndome? Susan me dijo la verdad. Además, ella me dijo que ustedes van a tener un bebé. Mira, escúchame. Todo esto debe ser una gran equivocación. ¡Se dijo que ella me lo confesó! ¿Cómo va a ser una equivocación? ¿Qué crees que soy idiota? ¡Eres un hombre hipócrita y deshonesto! ¡Los dos son unos infelices! ¿Desde cuándo me engañas? ¿Te hice una pregunta? ¡Merezco una respuesta! ¿Desde cuándo? ¡Seis meses! ¿Qué dices? ¿Seis? ¿Dónde empezó todo? ¿Aquí? ¿Cómo comenzaron? Responde aquí. ¿Quién empezó? ¿Tú o ella? ¿En dónde estaba yo? ¿Y que Nanel, qué hacía? ¿Qué estábamos haciendo? ¡Contesta! Nebat, no te lo diré. No insistas, por favor. Te exijo que lo hagas. ¿Cómo pudiste mantenerlo en secreto por tanto tiempo? ¿Qué tanto lo disfrutaste? Debes decirme todo lo que hiciste. No, calma. No tiene importancia como fue. Solo se dio. Te aseguro que todo esto no fue mi culpa. ¡Ah! ¡Desgraciado! ¡Tú cinismo es increíble! ¡Me engañaste como una idiota! Después de que tuvimos hijos, no es posible. Te di una familia. Yo creí que tenía una vida perfecta. Pensé que éramos felices y que me amabas. Nebat, mira, mi vida. Todo fue un error. Lo prometo. No sabía lo que hacía. Debí resistir. ¡Fállate, maldito silencio! Cuanto más escucho tu voz, más me provocas asco. Mira, Nebat. Solo intenta calmarte, ¿sí? Quiero que intentes escucharme un momento, Nebat. Por favor, te lo suplico. Te amo demasiado y no te quiero perder. Mira, déjame corregir mi error. Dentro de un tiempo no vamos a recordar esto. Lo prometo. No vamos a recordar. ¿Crees que lo voy a olvidar? Me da vergüenza el saber que todavía eres mi esposo. Ya no soporto verte. Te quiero fuera de mi casa. Y de mi vida. Oye, Nebat, tú no me puedes echar. ¿A dónde piensas que voy a ir? No hagas esto. Estás exagerando. Está bien, me equivoqué. Y tienes razón de estar molesta. Pero echarme, eso ya sería demasiado. Ven, vamos afuera. Hablaremos allá. ¡No, no me toques! No quiero que pongas un dedo sobre mí. Ya no tenemos nada que hablar. Vete. Aquí. Vete. Me voy a divorciar de ti. Maldita sea, Susan. ¿Qué es lo que acabas de hacer? No lo comprendo. Maldición, mujer. ¿Qué haces en mi casa? Por favor, vete. Harika llegará pronto. Eso es lo que menos importa ahora. ¿Crees que después de lo que acabas de hacer, estaré pensando en tu hija? No puedes llegar a mi casa sin nada más y hacer un escándalo. ¿Y por qué te imaginas que estoy aquí en este momento, Susan? Explícame, ¿por qué le dijiste a Nevat? Porque tú estabas planeando tener un bebé con Nevat. ¡Un bebé! Me ibas a hacer esperar mientras tú vivías felizmente con ella. ¿No es verdad? Lo que quería era que no sospechara. Quería seguir su juego para calmarla. ¿Pero qué fue lo que hiciste? Te adelantaste, Susan. Y tu imprudencia arruinó todo. Akif, dime. ¿Es a mí a quien estás mintiendo o a Nevat? Te lo pregunto porque no entendí nada de lo que querías hacer y la verdad no lo entiendo. Eso ya lo sabías porque te lo había explicado, Susan. Iba a tardar un poco pero se lo iba a decir a Nevat. Pero no esperaste. Tenías que ir a decirle. ¿No es verdad? Escúchame. A partir de ahora no interfieras. Por ahora lo mejor es que no veas a Nevat. No creo que eso ayude. Kenan va a volver esta semana. Tarde o temprano todo mundo sabrá lo nuestro, Akif. Los negocios y la empresa no me importan. ¿De verdad no te importan? Escúchame. A mí sí me importan. Por eso no vas a hacer nada. Solamente vas a hacer lo que yo diga. ¿Me entendiste? ¿Por qué si no? No voy a poder reparar lo que hiciste. ¿Está bien, Susan? ¿Ya te quedó claro, Susan? Está bien. Así me gusta. ¿Cómo te atreves a venir, maldito? ¿Vas a hacer que me vuelva loca? ¡Lárgate! ¡Lárgate! Por favor, solo baja la voz. ¿Qué hago? No tengo a dónde ir, Nevat. Ese no es mi problema. Esta ya no es tu casa. Este es mi hogar y el de tus hijos también. ¿Dónde está Kenan? ¿Eh? ¿Ya volvió a casa? ¿Es por eso que no estás con tu amante ahora? Está bien. Está bien. Enójate. Tienes razón. No hay problema. Te voy a dejar en paz. No voy a decir nada. No, di algo. Eres un sinvergüenza. Increíble. Primero duermes con mi mejor amiga. Después queda embarazada de ti. Y yo quedo como la idiota que fue engañada por los dos. ¿Para qué estoy diciendo esto? ¿A ti qué te importa? Mejor vete. Lárgate aquí. De aquí, vete. No, de acuerdo. Está bien. Me voy. Te esperas. ¿Pero qué le dirás a los chicos si ven que duermo en otro lugar? El verdadero problema es cómo les vas a explicar todo lo que hiciste, desgraciado. No te perdonarán. Serías capaz de hacerlo. No es posible. Eso es lo que te preocupa. Yo no soy tan irresponsable como tú. Por suerte para ti, no les voy a decir por qué quiero divorciarme. No quiero que mis hijos sepan el desgraciado que tienen como padre. No es justo. Siempre será su padre, por desgracia. Nebat. Gracias. ¿Pero qué es sinvergüenza? Es un idiota. Lo odio. Ojalá se muera. No. Es una traidora. La odio. ¿Qué estás haciendo? Lárgate. ¿Qué es lo que pretendes? Me dijiste de todo, pero no te bastó. Ahora también quieres destruir nuestros recuerdos, ¿no? Así es. Es lo que pretendo. ¿Te digo algo? La verdad es que ya no sé quién eres. ¿O es tu abogado quien te dice lo que debes hacer? ¿Qué harás después, eh? Responde. ¿Tu próximo paso será dejarme en la calle sin nada, Nebat? ¿Es eso lo que quieres? Así es. Sí, es cierto. Es mi intención para que pagues por todo lo que me hiciste. Juro que te arrepentirás de cada mentira que me dijiste. Y por favor, vete de mi casa. Mira, no quería decirte la verdad, pero no me dejas opción. Esta no es tu casa. No tienes un lugar propio, Nebat. Todo esto es mío. Lo que tienes en tu vida me lo debes a mí. Eres una mujer que depende de su esposo. Tus comodidades las pago yo. Por lo tanto, te vas a olvidar de todo el asunto de que quieres el divorcio. ¿Lo comprendes? Escucha. No. Voy a destruir a mi familia debido a tus celos e inseguridades por tu mejor amiga. ¿Me expliqué? ¿De qué estás hablando? ¿Debido a mis celos? ¿Estás demente? ¡Sin vergüenza! ¿Piensas que estoy inventando todo, verdad? Esto es increíble. No creí que alguien pudiera ser tan cínico aquí. ¿En quién te convertiste, Nebat? La verdad, te desconozco. Solías amarme mucho antes era el hombre perfecto para ti. Yo era tu vida, solo querías estar a mi lado. ¿En qué momento te volviste tan materialista, Nebat? Estoy volviéndome loca. ¿Cómo es posible que no tengas ni un poco de empatía, Kif? No puedo creerlo. Te recuerdo que tú me engañaste con mi mejor amiga, que tuviste el descaro de estarme mintiendo durante seis meses y pagarás las consecuencias. Me voy a asegurar de que te quedes sin nada. Eres un maldito y te destruiré, lo verás. ¿Mamá? Sí, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Sí, sí, amor. ¿Te ves pálida? ¿Por qué están aquí? No está bien que espíen a los demás. No, papá, no era lo que hacíamos. Es que escuchamos gritos y vinimos a ver qué pasaba. Todo está bien, mi amor. Mejor váyanse a descansar. ¿Estás segura? Hija, solo tuvimos una pelea, pero no fue nada serio. Reduje el límite de crédito de su madre y cuando se enteró ella comenzó a gritarme. Traté de calmarla, pero ustedes saben cómo es cuando se enoja. Lo mejor será que todos vayamos a dormir. Su madre ya está muy cansada. Tienes razón. Será mejor que los dejemos descansar. Exactamente. Además, ya es tarde. Vayan a dormir, dense prisa. Que descansen, los amo mucho. Bravo, bravo. Eres un mentiroso de primera clase. Todo un experto. ¿Viste como los convencí de que no pasaba nada? Quiero que tú hagas lo mismo. ¿Te quedó claro? Te vas a cortar el cabello, lo teñirás de otro color, luego irás a hacerte manicure y pedicure y vas a volver a casa luciendo como toda una reina y olvidaremos todo esto. ya no vas a divorciarte. Te vas a quedar callada y serás feliz. Sí, claro, por supuesto, lo que digas, Akif. No creas que haré tu voluntad solo porque quieres. No soy una estúpida. ¿Crees que tengo miedo, ¿verdad? ¿Piensas que puedes ordenarme así nada más? Vas a pagar por todas las cosas que hiciste, Akif. Te acabo de hacer una advertencia por nuestros años juntos. Nadie compite contra mí y obtiene la victoria. Todo lo que pretendía era que no salieras lastimada cuando esto termine en Nebat. pero al final la decisión no es mía. Ten buena noche. Qué maldito y horrible hombre. Señora Nebat, ¿un té? Gracias. ¿Me podría hacer un favor? ¿Me dejaría ir temprano hoy? Es que es el cumpleaños de Emel. Va a ser el primero sin sus padres. Y queremos estar con ella y celebrar su cumpleaños. Sí, vete. Gracias. Emel, ya podemos irnos, mi amor. ¿Y si festejan aquí? No habría problema. Disculpe. Hablo de su cumpleaños. Que lo festeje en mi casa. Oye, Emel, dime algo, linda. ¿No quieres festejar en mi casa? ¿Te gusta esa idea? ¡Claro! No sé si a los demás les parezca. ¿Y por qué no querrían, Zengul? No somos enemigos. No tengo nada en su contra. Quiero que los invites. Tenemos que celebrar. Entre más gente venga, mejor, ¿está bien? De acuerdo. Ah, Emel, te voy a comprar un lindo vestido de princesa y unos zapatos hermosos también y vas a poder usarlos esta misma noche. ¿Te gusta la idea? Sí, está bien. ¿Va a ser un vestido de princesa? Así es, será un vestido de princesa pequeña y voy a poner muchos globos de colores por toda la casa, ¿te parece? Ah, y voy a ir a comprarte un regalo también. ¿Te gustaría? No sé. Ah, tienes que decirme lo que te gusta. Te compraré lo que tú me digas. No sé. ¿Qué puede ser? Esto no me gusta. Está siendo muy amable. Esto no es normal. ¿Cómo que no van a ir? ¿Eh? Explíquenme. ¿Qué no entienden que Nevatatakul organizó una fiesta de cumpleaños solamente para su hermana en su casa? Y esa fue su idea. Contesta, Kadir. O tú, Omer. ¿Por qué desvías tu mirada? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Quieren que tenga problemas en mi trabajo? ¿Qué les pasa, eh? No nos pasa nada, tía. No tenemos ningún motivo para ir a celebrar con ellos, ¿lo sabes? Solo está tratando de hacer feliz a su hermana. ¿Quieren que le pregunte por qué lo hace o qué? No necesitamos la compasión de nadie. No es por compasión. Solo quiere hacer sonreír a esa pobre pequeña, ¿está bien? No pongan palabras en mi boca, ¿sí? ¡Ta-ta-ta! Plebeyos ahora saluden a su real majestad la princesa de Akba. Déjame ver, hermana. ¿Cómo me veo? Te ves hermosa. ¡Mira! Sí, ya los vi, Emel. Se te ven hermosos. Me los regaló la señora Nevat. Además, me pondré mi corona de princesa para el pastel. Sí, Nevat lo prometió, ¿verdad? Tendrá un gran pastel con una corona de princesa en la parte de arriba. Ya es hora. Vámonos. Está bien. Omer, ¿qué te sucede? ¿Eh? Escuches el primer cumpleaños de tu hermana sin sus padres. Deja a un lado tus problemas. Tienes que estar con ella. Solo ve a comer y luego regresa si quieres. Omer, ¿vas a venir? Sí, por supuesto. Allí estaré. ¿Oíste? También vendrá. ¿Tú crees que sí vengan? Me refiero a que sí vendrán sus hermanos. Por supuesto que vendrán, mi amor. ¿Cuándo he organizado una fiesta y la gente no ha venido? Nunca que recuerde. Sería una vergüenza. ¿Y por qué tú quisiste organizar esta fiesta de repente, madre? Tuve ganas de hacerlo, Doruk. ¿Te molesta o qué? ¿Por qué tengo que explicarte mis razones siempre? Pero, ¿y papá lo sabe o no? Yo creo que no estará contento cuando se entere. ¿Por eso no le dijiste nada? Hija, ¿podrías abrir la puerta a las visitas? Buenas noches. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Hola, princesa. Solo mírate. Te ves hermosa, en serio. Gracias. Hola, sean bienvenidos. Ah, no lo hagan. En mi casa nos quedamos con zapatos. Claro, aquí hay quien lo limpie. ¿Ya vieron qué increíble? Sí, Emel, es maravilloso. No se queden parados, siéntense. Muchas gracias. Todo se ve muy lindo. Qué bueno que les guste. ¿Qué esperas? Siéntate. Hola. Hola. Ah, olvidé las empanadas en el horno. Zengul, ¿puedes ayudarme, por favor? Gracias. Hermana, ¿ya viste las galletas? Tienen fotografías de las princesas. Sí, están muy lindas. También hay muchas frutas. ¡Hay fresas! Todo es perfecto, ¿verdad? Sí. ¿Quién será? No está registrado el número. ¿Quién es? Susanne. Pregunta si guardaste su número. ¿Qué le digo? Que luego le hablo. ¿Por qué le vas a llamar? Susanne y tú... Kadir saldrá con ella. Oh, eso entendí. Vaya. Increíble. Sí, de verdad. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Podemos hablar de otro asunto? Muy bien. Mis empanadas están listas. Disfrútenlas. Les encantarán. Ay, ¿qué haces aquí? Responde el teléfono. Ay, maldita sea. No es posible. ¿Jarica? ¿Jarica, por favor, escúchame? ¿A dónde vas? ¿No pudiste esperar a que te explicara antes de hacer tu equipaje? ¿Y qué vas a decir? ¿Qué sentido tiene? Al menos te importe un poco, madre. ¿De qué estás hablando, hija? Claro que me importas. No digas eso. Entonces, ¿por qué mentiste? ¿Esperas a que mi padre se entere? ¿Qué vas a hacer, eh? Me gustaría ver tu rostro cuando lo haga. No, hija. No me digas. Déjame pasar por todo. No te odio, mamá. Ya no te quiero ver. ¡Ah! 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 Llamada de Akif ¿Qué pasa, Susan? Me dices que es urgente y cuando te llamo no respondes. Les daré sus platos. Pueden servirse lo que quieran, ¿eh? Ah, oigan, denle la bienvenida a Akif. Buenas noches, mi amor. Solo te estábamos esperando para apagar las velas del pastel. Volviste justo a tiempo, mi amor. Bienvenido, papá. Gracias, amor. Dame esto. Lo colgaré. Señora Akif, quería agradecerle por este lindo detalle. Gracias a usted. Todos están sonrientes. ¿Por qué no te sientas, amor? ¿Qué hacen estas personas en mi casa? Voy a divorciarme de ti. Y te voy a quitar todo lo que tienes ahora. Te quedarás sin nada. ¿Qué es lo que dijiste? ¿Qué estupideces son esas? ¿Quieres que esos jóvenes se enteren que sus padres no están con vida por tu culpa? Finalmente, es decisión tuya. Finalmente, es decisión tuya. Piénsalo, ¿sí? ¡Idiata! ¡Espera! ¡Te mataré! ¡Voy a matarte! ¡Ayúdenme! 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 Princesa, Emel, ¿quieres otra cosa, linda? No, muchas gracias. Vamos, jóvenes, adelante, coman. Miren, no queremos que la comida se enfríe, ¿de acuerdo? Son empanadas. Por favor, coman. Papá. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Me duele la cabeza. Amor, ¿podrías enseñarme dónde están los medicamentos? Tú los puedes tomar de la cocina. Amor, yo voy a desordenar todo. Acompáñame para que me los des, por favor. Vamos, coman, adelante. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que intentas? ¿Yo asesiné a los padres de esos jóvenes? ¿De verdad? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo pudiste creerlo? ¿Qué clase de historia es esa? Hatice se enteró de tu relación con Susan y ese día tuvo el accidente. Belly fue a reclamarte y lo empujaste y cayó y murió. Todo está aquí. Lo vi aquí. Ahora sé qué clase de maruto tengo. La paciente se cayó de las escaleras. Tomen una tomografía. Mi mamá se pondrá bien, doctora. ¿Estaba enferma o estaba tomando algún medicamento? No, no, doctora. Pero está embarazada. Está bien, espere aquí y seguimos atendiéndola. Maldita sea, todo es mi culpa. ¿Qué hice? ¿Cómo te enteraste? Dame esa memoria. Lo haré, amor, tranquilo. Haremos un trato, ¿te parece? No sé quién la trajo. Estaba en la puerta dentro de un sobre. Entonces, ¿no viste quién la dejó? No vi a Kif. ¿Qué va a suceder? ¿Crees que te pidan dinero? Porque la gente amenazaría a otra. Pero felicidades, tú te pones de su lado pensando cómo destruir a tu esposo. Pobre Kif. ¿Te das cuenta? Por culpa de Susan, ahora estás mal. Ella arruinó tu vida. ¿De verdad estás triste? ¿Qué es lo que resolverás primero, dime? Me darás esa memoria y borrarás esas grabaciones. Suéltame. Encontraré a los que te trajeron esa memoria y me encargaré de ellos. Suéltame o gritaré lo más que pueda para que todos escuchen. No digas tonterías, Neva. Déjame o te prometo que lo haré. Lo juro. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué pretendes? Vas a firmar el convenio de divorcio, ¿entiendes? Quiero saber si entendí. Lo que tú quieres es que nos divorciemos y así tú te quedas con todos mis bienes. Y yo... Enloqueciste. ¿Eh? Esas grabaciones no tienen ningún valor, mujer. Autodefensa. Él intentó empujarme. Fue un accidente. Quería matarme. ¿De qué te ríes? ¿Eh? Dije una broma. ¿Estoy mintiendo? Por mí no hay problema. Si tú no tienes miedo, entonces podemos decirle todo a los jóvenes y a la policía. ¿Cómo tú quieras? Mira, te estoy ofreciendo una solución para que te liberes de esto. O aceptas o te atienes a las consecuencias. Cuando estabas buscando algo en mi contra, llegaron esas grabaciones a tu puerta. Lo supiste desde antes y pensaste en un plan. ¿Quién te está dando esas ideas? No tendremos problemas. No, señora Nevat, la entiendo de verdad, pero... Lo siento, pero su esposo es un desgraciado. Sé que se enteró de su relación con la señora Susan, pero no puedo entregarle la memoria, ¿no? Mira, Zenguel, también salvaré tu vida. Tus hijos seguirán en la escuela. Una casa, un auto, lo que quieras lo tendrás. Siempre y cuando me traigas esa memoria. Te dije que no sé quién la trajo. No me di cuenta, solo la vi en la puerta. Nevat, no puedes hacerlo. Por supuesto que sí. Sí, está bien. Haré lo que quieras. Hagamos un trato. ¿Me darás lo que quiera? Lo haré. Señora Nevat, ¿Emel quiere cortar su pastel? Ah, claro que sí. Llevamos mucho tiempo en la cocina. Como a Kip le dolía el cuello, le di un masaje, porque por eso le dolía la cabeza. ¿Verdad, aquí? ¿Te sientes mejor? Me siento mejor, gracias. Entonces, voy a ir con los chicos. ¿Qué sucede, señora Nevat? Tengo mucho miedo. No te preocupes. Todo estará bien. Recibiremos nuestro dinero. Pronto tendrás mucho dinero. ¿De verdad, señora? Así es. En el cajón hay un encendedor. Tráelo, es para las velas. Emel, espera. ¿Pediste un deseo? Tienes que hacerlo. Que mis papás aparezcan en mis sueños para que celebremos mi cumpleaños y me den un beso. Gracias. Feliz cumpleaños, Lina. ¿La escuchó, señora Nevat? La niña estuvo muy feliz con sus regalos y su pastel, pero el dolor de la pequeña nunca se va. Ahí está. Es muy triste. Sí, lo sé. No es sencillo perder a una mamá y a un papá el mismo día. Es normal que sufra. ¿Verdad, Daki? Sí. Así es. Bueno, muchachos. Entonces hay que cortar el pastel para ya comer, ¿de acuerdo? Doruk, hijo, toma una fotografía de recuerdo, ¿quieres? Por favor, hijo. Sí, está bien. Harika llamando. Colgar. Eso, excelente. Es turno de tu obsequio. ¿Quieres verlo? Acompáñame. Ahora que lo recuerdo, olvidé un documento en la oficina. Tengo que irme. Que sigan disfrutando. Con permiso. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños.